El líder ambiental Oscar Zampallo da a conocer las razones del no al fracking en el Magdalena Medio. Hoy explica y afirma que en otros países ha generado un impacto ambiental en las zonas petroleras. Nosotros le decimos no al fracking porque en otros sitios del mundo, en Estados Unidos, en Argentina, en Canadá mismo, en otros sitios donde se practica esta técnica ha generado varios impactos sobre la naturaleza y sobre la salud pública. Igualmente nosotros en Barranca Bermeja y en la región del Magdalena Medio, en 100 años de extracción de petróleo, conocemos los impactos que ha generado la extracción de petróleo en yacimientos convencionales, no más como el corregimiento del centro, el corregimiento del llanito, la lizama se encuentran impactados y sus fuentes hídricas. Esta corporación hace el llamado a la estatal para que se comprometa con el pasivo ambiental en la región por los daños ambientales que pueda generar esta práctica.